Pastel de fondant Los ingredientes son Agregamos el aceite, azúcar y huevo Después agregamos la harina y el royal Seguido del jugo de naranja y la ralladura Y mezclamos muy bien Vamos añadiendo color poco a poco en los moldes Hasta tener un efecto degradado Horneamos a 180 grados por 20 minutos Agregamos mermelada de zarzamora en cada capa Batimos la mantequilla hasta que quede pomada Y después le agregamos el azúcar glas y seguimos batiendo Cubrimos el pastel con la crema de mantequilla Envolvemos muy bien el pastel con el fondant Hasta que quede totalmente cubierto Y ahora sí, listo Agregamos todos los detalles Si te gustó el video, no olvides suscribirte ¡Gracias!